Desde el medidor de saturación de oxígeno hasta el aparato que toma la presión arterial, todo el equipamiento médico está compuesto por tecnología china. Desde hace muchos años, estos insumos constituyen una parte fundamental de la infraestructura básica del sistema de salud de Paraguay. La llegada de la COVID-19 incrementó la demanda y el uso de insumos médicos chinos en los hospitales paraguayos, incluidos productos descartables como máscaras y guantes. El epidemiólogo y director de vigilancia de la salud de Paraguay, Guillermo Sequera, considera que el apoyo de China ha sido fundamental para el manejo de la pandemia de COVID-19 en su país. China, la verdad que creo yo que es uno de los más grandes aportantes de insumos y tecnologías en salud. En nuestro país hay mucho material que se utiliza prepandemia. Tecnología desde el simple tomador de saturación de oxígeno al que toma la presión, las máquinas automatizadas y tecnología mayoritariamente china. Paraguay está atravesando la quinta ola de la COVID-19, la tercera de la variante Omicron. El país sudamericano es uno de los que cuenta con el menor porcentaje de población vacunada de la región. Según datos del Ministerio de Salud del país, solo alrededor del 60% de sus 7 millones de habitantes ha completado las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. Gran parte de los insumos, principalmente tapabocas, guantes, todo lo que son los equipos de protección personal, la mayoría venía de China. Según los datos proporcionados por Sequera, Paraguay ha sufrido unas 19.600 muertes a causa del virus que podrían haberse cuatruplicado de no haberse administrado vacunas a la población más vulnerable. Sequera recordó la importancia de la vacunación para afrontar el nuevo aumento de casos y evitar las hospitalizaciones y destacó el uso de vacunas chinas entre las ocho autorizadas en Paraguay. Veíamos como países como Chile, como Perú, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, estaban accediendo a volúmenes interesantes de vacunas chinas y podían vacunar lo antes posible. Nosotros recibimos vacunas chinas, Sinopharm, Sinovac, por alguna donación de algún país vecino. Recuerdo de Chile, fue una de las primeras donaciones de una vacuna china, fue nuestro primer contacto con tecnología de vacuna china. Pero eran volúmenes pequeños, 18.000, 12.000 entre 18.000 vacunas. Como país tropical y subtropical, Paraguay también sufre de otras amenazas a la salud, como la gripe, el dengue y el zika o chikungunya. Una vacuna de diseño chino, pero que sí se produce hoy en Brasil, que es CoronaVac, que creo que tiene patente china, sí Paraguay ha comprado y la verdad que se ha utilizado muchísimo. Además de las vacunas y los insumos de seguridad sanitaria, la infraestructura de transporte de Paraguay también cuenta con tecnología hecha en China, como los vehículos que recorren la capital, Asunción, que es justamente la ciudad más afectada por la COVID-19. Santi Carneri para CGTN en español, Asunción, Paraguay.